En Malaquías capítulo 2 encontramos lo que es la repensión contra la infidelidad de Israel El pueblo se había apartado totalmente de los caminos del Señor Se habían guiado por la idolatría, por el adulterio Parecía que no había Dios en el pueblo Pero había un principal problema acá No era tanto el pueblo, sino eran los líderes ¿Quiénes eran los líderes de aquella época? Eran los sacerdotes Los sacerdotes eran personas que transmitían la palabra de Dios hacia el pueblo Si alguna vez alguna persona necesitaba de conocimiento o información acerca de la palabra Se acercaban a sacerdote para poder aprender mucho más Y poder sacarse algunas dudas que ellos tenían En este caso no sucede eso Los sacerdotes ofrecían ofrenda, ofrecían bendiciones Pero todo eso era vacío debido a que no lo tenían a Dios en su corazón Bien claro dice el versículo 2 del capítulo 2 Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones Y ya las he maldecido Porque no os habéis decidido de corazón La Biblia es muy clara Los sacerdotes se habían apartado totalmente de los caminos del Señor Y así fue como también el pueblo también se desvió Dios trató de alguna u otra manera tratar de cambiar todo esto Pero no fue así Al final la paciencia de Dios también se colma Porque los sacerdotes no querían escucharlo Y se habían apartado de lo que era la ley del Señor Versículo 9 dice aquí Por eso yo os he hecho despreciables Viles ante todo el mundo Porque no os habéis guardado mis caminos Y hacéis acepción de personas al aplicar la ley Aquí nosotros encontramos que muchas veces los líderes Los encargados de guiar al pueblo Si ellos no están consagrados al Señor Si ellos no están dedicados al Señor Si ellos no tienen una comunión completa con el Señor También va a pasar lo mismo con el pueblo El día de hoy yo invito a todos los líderes Amigos, ¿sí? A que nos podamos entregar al Señor Si tenemos algún cargo Si tenemos alguna ocupación en la iglesia Pero no estamos entregados de todo corazón al Señor Eso de nada sirve El hecho de que tú tengas algún cargo No quiere decir que estés contigo Por eso, amigo, el día de hoy te invito A que tú puedas estar siempre cerca del Señor Si no solamente con tu mente Con tu cuerpo, con tu fuerza Sino también de todo corazón Quiero hacer una oración por ti Querido Señor que estás en los cielos Gracias Dios mío por este día y por tu inmensa amor Por favor, yo te pido que puedas bendecir grandemente Señor A la iglesia que puedas estar guiando o no Y por favor Dios permite Que siempre podamos ser fieles hacia ti Señor Gracias Dios mío por todo En el nombre de Jesús Amén